Pito, Charmán y usted se han enfrentado muchas veces en Cuba. ¿Hay una rivalidad amistosa entre ustedes? No, yo creo que Charmán, creyame que somos compadres de religión, yo le tengo un respeto cabrón, yo creo que ese negro nadie le puede quitar todos los logros que ha obtenido en grandes líneas y ojalá que la vida le siga dando mucho más. ¿Querías enfrentarte con él hoy cuando lo sacaron? No, yo soy una persona que me gusta vivir en Cuba, lo que no me tocó no me tocó y el día que me toque buscaré yo mi parte de ejecutar lo mejor posible y él intentar ejecutarte lo mejor posible para él. Se te prendió un bombillo en la post temporada, ¿qué ha hecho diferente? Yo creo que lo diferente de esto es que no hay otro día que no sea el día de hoy, yo creo que lo que intento es buscar la manera de gozarme el juego y aceptar lo que la vida nos da en cada partido y nada, yo creo que play es play es play, y el que no lo ha jugado no sabe lo que es estar en play es play es play. ¿Cuánto influyó la elección en tu desempeño? Yo creo que la elección es parte del proceso que me tocó vivir, yo creo que no hay por qué justificar lo que no pasó, yo creo que me enfoco en lo que pasó después de la elección y nada, busqué siempre la manera de estar positivo y eso es lo que intento todos los días. ¿Cuánto peso es la que intentará con la base llena no poder empujar por lo menos una carrera? Es parte del juego, es parte del juego y independientemente nadie quiere no ejecutar de la mejor manera en esa situación y yo creo que es parte del juego en la cual uno tiene que buscar la manera de ejecutar lo mejor posible y si no sale, mañana se retró bien. Gracias, Pito.